Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo, Erick Alcaño. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, decía que viví varios decenios de nuestra vida política y al final de cada etapa quedaban las amarguras de los fracasos y la alegría de los éxitos. Ahora voy a continuar con el relato interrumpido del plan trienal de 1973. El principal interrogante es, ¿qué quedará a nuestros nietos de los impulsos de transformación que nos inspiraba ese plan? Se lo comerán los negocios o el dinero o el eje continuará siendo el impulso para llegar a una sociedad justa, libre y soberana. Hace medio siglo trabajé en el plan trienal de 1973, que era un plan del pueblo de reconstrucción, de liberación y de esfuerzos. Vino una situación curiosa, cuando el plan ya estaba terminado, Gadamo observó que faltaba un impulso vital. Era de demasiado plan y poca emoción, poco impulso, poco entusiasmo. Y me pidió que escribiera una página que era lo único que podía agregarse a un texto que ya estaba impreso en su totalidad. Entonces, escribí el presente texto, que se colocó al principio del plan. Este es un plan de reconstrucción. La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción, el juzgamiento y el estancamiento. Ahora, debe reconstruirse lo destruido, ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello, debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones. Y paralelamente, consolidar la unidad nacional en una sociedad dinámica cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Este es un plan de liberación. Liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción le será asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan. Liberación. Se nos cortó la línea. Vamos a tratar de reconectarlo rápidamente. Acá está nuestro querido Carlos Dismar haciendo lo posible. Malabares. Malabares. Para reconectar. Sí, ahí se cortó brevemente cuando usted estaba diciendo liberación. Sí, ese es un plan de liberación. Eso, exacto. Ahí retó. Liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción le será asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan. Liberación de la arbitrariedad de los poderosos. Liberación de las necesidades básicas de los argentinos y liberación de la coacción extranjera. Este es un plan de esfuerzos. Cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir. Y debe poder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones. Todos deben tener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y no en beneficio de las minorías del privilegio. Este es el plan del pueblo. Suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar. En sus manos está el poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo. El plan solo es una guía para facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros. Hay que hacer irreversible la victoria del pueblo. Tal es el propósito del plan para la reconstrucción y la liberación nacional. Bueno, este era el impulso que teníamos cuando relatamos el plan. Ya en ese momento uno de los problemas era el endeudamiento externo. Que fue el combustible que hizo funcionar por un tiempo las reformas neoliberales de 1976 a 1983. La convertibilidad entre 1991 y 2001 y el programa económico macrista entre diciembre de 2015 y 2019. Decía que algunas de las consecuencias de esta política de endeudamiento significaron la intromisión del Fondo Monetario Internacional en áreas que no son de su incumbencia y como resultado de esto el gobierno argentino declinó atribuciones básicas de la soberanía nacional. Este peligro persiste. El endeudamiento externo y responsable puede llevarnos a situaciones de graves declinaciones de soberanía nacional. El riesgo que los acreedores externos ejecuten recursos naturales de la Argentina para cobrarse. El primer problema es el pago de la deuda externa con la venta de recursos mineros, petróleo, gas y bienes del Estado nacional, provincial o municipal. Poco después de la asunción de Macri, el 21 de marzo de 2016, se dictó la ley 27.249 que derogó la ley 27.984 de pago soberano. El artículo 9 de la nueva ley autoriza a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan las prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana. Al día de que eso no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con respecto a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación. Y se expresa en el texto de la ley. Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina incluyendo los comprendidos en los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es una trampa. Contralice y deroga la ley 26.984 que se sancionó en septiembre de 2014 y fue derogada en marzo de 2016. Disponía esta ley que la República Argentina no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Así, el lector desprevenido puede creer que los recursos minerales de petróleo, de gas y de tierras así como los bienes del Estado quedarían a salvo de toda ejecución por deudas externas. Pero la verdad es que no es así. Para comprobarlo basta con leer los textos respectivos del Código Civil, artículos 234 y 235, que establecen que son bienes pertenecientes al dominio público, únicamente, el mar territorial, las aguas interiores, puertos, playas, ríos, islas del mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo subreciente al territorio, las aguas jurisdiccionales de la Nación, calles, obras públicas, documentos del Estado, ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Estos son los bienes que tienen inmunidad contra la ejecución por deudas impagas. Y además estos dos están fuera del comercio. Cuando se lee que son bienes del dominio público, no se hace esta interpretación, que es únicamente la lectura de los artículos 234 y 235. Pero los que sí podrán ser ejecutados por los acreedores para cobrar deudas externas son los bienes del dominio privado del Estado. Dice el artículo 236 del Código Civil, bienes del dominio privado del Estado, comillas, pertenecen al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sin perjuicio de los dispuestos en leyes especiales, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería. Además, se incorporan los bienes adquiridos por el Estado Nacional, provincial o municipal, por cualquier título. Es decir, que según esta ley puedan ser ejecutados por los acreedores y vendidos para pagar deudas los minerales, el petróleo, el gas y cualquier bien adquirida por el Estado Nacional, provincial y municipal, tales como empresas y bancos públicos. Es decir, todo lo contrario de lo que parece decirse en el texto redactado para los ingautos. Podría arguirse que los recursos naturales no estarían incluidos entre los susceptibles de ejecución en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional que dispone que, comillas, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Cierre de comillas. De acuerdo con esta clausula constitucional, el Estado Nacional no tiene competencia para disponer de los recursos naturales de las provincias. Su situación jurídica está requiera por la Constitución de la provincia y las leyes provinciales. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación niega la aplicación de sentencias de tribunales extranjeras que sean contrarias al orden público argentino. Sin embargo, nada garantiza que esa sea la interpretación de quienes deben despedir sentencias que son jueces extranjeros. En el ámbito del derecho, los países poderosos han tergiversado sistemáticamente los planteos jurídicos al imponer las soluciones que les convenían. En nuestro caso, la interpretación arbitraria e ilegal del principio del pari-paso fue el argumento que sirvió para que los jueces estadounidenses les dieran la razón a los fondos buitres y obligaran a pagar al gobierno argentino una suma exorbitante. Además, por esos fines han instrumentado una maraña de instituciones, por ejemplo, el CIADI y el tratado internacionales, entre otros, los de protección a las inversiones extranjeras. Por eso, para que estos mecanismos funcionen, los acreedores necesitan, además, que la legislación y los jueces sean los del país dominante, no del país en los dos se hizo la inversión y lo consiguen con las prórrogas de jurisdicción y la aplicación de la legislación del país poderoso. ¿A quién le reclamaremos después que los jueces del Distrito Sur de Nueva York y la legislación de Estados Unidos hayan resuelto el problema con total prescindencia de las leyes y los jueces argentinos y comiencen a ejecutar las medidas contrarias a los deudores? Ya lo hicieron en el caso de los fondos buitre, cuando la Administración de Justicia estadounidense impidió varios pagos de la deuda externa hechos por el gobierno argentino. Este es un tema que es analizado en el primer informe de la mayoría de la Comisión Bicameral de la Deuda Externa de la Nación que fue presidida por Erika Altaño hijo en diciembre de 2015. Bien, venció mi tiempo. Gracias por ver el video.